¡Jejeje! ¡Oh! ¡Malabee City Farm! Hoy le diré a mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, mami te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las Madres para ti Día de las Madres, sí No importa lo que le darás Decir que la amas es genial Pueden ser mil flores que huelan bien Ella merece tu amor también Mami, mami te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las Madres para ti Todos somos diferentes Todos somos diferentes Pues el mundo es así Qué afortunados mi familia está en la lobby Mami, mami te amo yo Mami, mami te amo yo Mami, mami te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las Madres para ti En la lobby form Vamos a cantar Que a nuestras mamis Las vamos a amar Día de las Madres, sí Yoga Hoy voy a enseñarte Con yoga Con yoga Relajarte Respira Bien Y a estirarse El perrito hoy hará De rodillas así Y levantar Mantente así Yoga Yoga Respira Bien El guerrero va a nacer Pon un pie Para atrás Y las manos Estirar Y las manos Parece que podrás volar Yoga 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 Respira Bien Mariposas Intentar Pies juntar Y doblar Estirar Respirar Tus piernas Tus piernas Son alas Ya muévelas Yoga 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 Respira Respira Bien Ay Calma 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 En el lobby Tienes paz Namaste Hola a todos Hoy me siento un poco ansiosa Pero estaré bien Mi abue me enseñó una forma de calmar mi mente Cinco cintitos Cinco cintitos Hay usarlos todos hoy Volverás a sentirte Mucho mejor En la granja buscaré Podremos cinco cosas ver Uno El sol Dos Dos El cielo Tres Un árbol Cuatro Una mariposa Y cinco Mi gato pasar Síganme es por aquí Cuatro cosas sentir Uno El sol en mi pie Dos El césped en mis pies Tres La corteza del árbol Cuatro Mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar Tres cosas van a escuchar Uno Las aves Pío 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 Dos Agüemei Silbando así Tres Mi gato ronroneando está Ya estamos súper bien Dos olores buscaré Uno Una flor Dos Un pastel recién horneado Lo último que hoy harás El gusto disfrutar Pastel probar Cinco sentidos Usamos todos hoy Y ahora me siento Mucho mejor Mucho mejor Oruguita, oruguita Oruguita, oruguita Oruguita, oruguita Oruguita linda estás Amo un amor Amo la forma en que caminarás Amo la forma en que caminarás Amo la forma en que caminarás Amo la comida en la comerás Amo la comida en la comerás Te haces más grande Tú ya lo verás O no, o no Oruguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? Oruguita, Oruguita Oruguita en un capullo está No debes temer, ya la verás Pues ese capullo le ayudará A crecer y madurar Ahora, ¿qué está pasando allá? Moviéndose está, pronto ya saldrá Oruguita, Oruguita Mariposa En mariposa se transformó Mi Oruguita las desarrolló Es increíble lo que pasó Mi Oruguita se convirtió En la cosita más linda y hermosa Una mariposa Oruguita, Oruguita Mariposa Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que trae Una manzana roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Para poder comer Una naranja Ya verán que cosechar Y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Ya la fruta lista está Hay que cosechar Son bananas Son bananas Son bananas Que rica es Y me las comeré Como chimpancé Ya verán que cosechar Y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Veamos lo que cae Mira cerezas Dulce son Sacude el árbol Es mejor, ya verán que al cosechar Compartir será lo ideal El árbol sacudir, el árbol sacudir Esta es para ti, esta es para mí Pues compartir es lo mejor En Lelope Farm compartir es genial Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos, auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco, auto, seis autobuses Siete auto, ocho, auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Pa, pa pa, 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 oh Ovejita Pa pa ovejita Guantes quiero yo Por supuesto Tengo lo mejor En tus manos van Para guardar calor Secas estarán Para nieves son Pa pa ovejita Gracias yo te doy En invierno Tu tendrás calor Pa 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 Ovejita Pa 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 Ovejita un gorro quiero echar Por supuesto Sé que te gustará Tu cabeza y Orejas cubrirá Frío no tendrás En invierno ya verás Pa pa ovejita Eres tan genial Si lo usas Frío no tendrás Pa 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 Ovejita Ovejita calcetines Quiero yo Si señora Tengo lo mejor Frío no tendrá Calentará sus pies Cubrirán tus rodillas Como ves Pa pa ovejita siempre servicial Eso hago yo Eso hago yo No se debe preocupar Te debes cuidar Y calientito estar Es nuestro deseo En Little Bee City Farm Pa 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 Ovejita Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Quiero zanahorias Por favor Una zanahoria De rico sabor Muevo mi cola Y gracias doy Muevo, muevo, muevo Eso hago yo Muevo mi cola Y soy feliz La muevo otra vez Y las gracias le doy Es hora de comer Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Quiero un pepino Por favor Son ricos Y tienes un buen color Voy bailando limbo Y las gracias doy Limbo, limbo, limbo Eso hago yo Bailando limbo Soy feliz Lo bailo otra vez Y las gracias te doy Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Denme una manzana Para mi ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí ¿Ah? Me sacudo Y gracias doy Me sacudo Eso hago yo Me sacudo Sin parar Di por favor Y gracias El de Lobby City Farm Lugar feliz Lugar feliz Diversión Na, 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 na Diversión Na, na, na Tu sonrisa Demuestra hoy Diversión Na, na, na Diversión Na, na, na Tu sonrisa Demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz A saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, las estrellas alcanzarás. A saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, las estrellas alcanzarás. Lugar feliz, lugar feliz, haz del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, lugar feliz, haz del mundo un lugar feliz. A compartir, na-na-na, compartir, na-na-na, nuestro amor hacia los demás. A compartir, na-na-na, compartir, na-na-na, nuestro amor hacia los demás. El L-O-V, el L-O-V, hacen del mundo un lugar feliz. El L-O-V, cantando estoy, haciendo siempre un lugar mejor. En la bañera me limpio yo, lavo mi cara con jabón, tallo y tallo yo, muchas burbujas en el baño hay hoy. Las burbujas, reventando burbujas, pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor. En la bañera me limpio yo, lavo mis brazos con jabón. Y a tallar, ta-ta-ta-tallar, tantas burbujas para reventar las burbujas, reventando burbujas, pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor. En la bañera me limpio yo, lavo mis brazos con jabón, tallo yo, más limpio estaré, muchas más burbujas yo, reventaré. Las burbujas, reventando burbujas, pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor. En la bañera me limpio yo, lavo mis brazos con jabón, tallo yo, ya lo verás, muchas burbujas que hasta el suelo están. Las burbujas, reventando burbujas, pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor. Las burbujas, reventando burbujas, pues reventar las burbujas, me encanta el Little Biscity Farm. Esconder y buscar, vamos a jugar. Cinco patitos se esconderán aquí en la granja donde están. Miren bien qué es eso allá, en tu sombrero está. Encontramos a uno y quedan cuatro. Esconder y buscar, vamos a jugar. Cuatro patitos se esconderán aquí en la granja donde están. Creo que escuché un pequeño cuac, en los vegetales está. Encontramos a dos y quedan tres. Esconder y buscar, vamos a jugar. Tres patitos se esconderán aquí en la granja donde están. La cola veo, de uno hacha, por ahí detrás de la paja. Encontramos a tres y quedan dos. Esconder y buscar, vamos a jugar. Dos patitos se esconderán aquí en la granja donde están. A uno, vi, es por allá, en tu guitarra está. Encontramos a cuatro y solo queda uno. Esconder y buscar, vamos a jugar. Solo un patito a buscar aquí en la granja donde están. Las flores se mueven, ¿qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! Lo hicimos juntos, ¡ven a celebrar! Esconder y buscar, vamos a jugar. Le lo vi, le lo vi, vamos a jugar. Dulce o truco sí, dulce o truco sí, un disfraz uso yo en Halloween. Soy sirena, chú, churru chú, soy sirena, chú, churru chú, nos encanta Halloween. Dulce o truco sí, en Halloween. Esqueleto soy, chú, 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 chú. Nos encanta Halloween. Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy un monstruo, chú, chú, rú, chú Soy un monstruo, chú, chú, rú, chú Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy fantasma, bu, 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 bu Soy fantasma, bu, 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 bu Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Dinosaurio soy, chú, chú, rú, chú Dinosaurio soy, chú, chú, rú, chú Nos encanta Halloween Lelo, vi, Lelo, vi City Farm City Farm Lo macabro crecerá Lo macabro crecerá En Halloween Dulce, oh, truco Las ruedas del camión Girando van Sin parar Sin parar Las ruedas del camión Girando van Sin parar Las ruedas del camión Girando van Sin parar Sin parar Las ruedas del camión Girando van Sin parar Aquel cascabel hace Ding, ding, ding Ding, ding, ding Ding, ding, ding Aquel cascabel hace Ding, ding, ding Sin parar Las ruedas del camión Las ruedas del camión Girando van Sin parar Sin parar Las ruedas del camión Girando van Sin parar La cola de la vaca Se swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish La cola de la vaca Se swish, swish, swish Sin parar Es otro día soleado en Lelovic, Lelovic, Silly Farm Un día soleado en Lelovic, Silly Farm Las cosas crecerán, las cosas crecerán Lo mejor de un día ideal es tu salud, muy bien cuidar Dientes limpiar, tus manos lavar, es parte de un plan genial Muy limpio es estar, lo voy a lograr Será sensacional, pues mi salud voy a cuidar Saludable estar, oh sí, todos juntos en Lelovic Muy sano, me gusta hacer Lo que comerás se ve muy bien Vegetales y frutas para desayunar Y cenar también La comida fuerza hoy te va a dar Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar, oh sí, todos juntos en Lelovic Una forma de empezar, lo que quisiste hacer para comenzar Activarte bailando es bueno en verdad También puedes correr o puedes salgar Lo vamos a hacer, ya no puedes parar Pues hoy nuestra salud hay que cuidar Será sensacional, pues mi salud voy a cuidar Saludable estar, oh sí, todos juntos en Lelovic Todos juntos en Lelovic Frutas, frutas, con helado, con helado Muy fresco y frutal cuando el sol caliente está Lo quiero, frutas, frutas, con helado, con helado Con manzanas lo harán, dulce y frío será genial Para mí, sírvelo, qué buen sabor Yo quiero, frutas, frutas, con helado, con helado Un sabor especial, las naranjas vas a adorar Para mí, sírvelo, qué buen sabor Yo quiero, frutas, frutas, con helado, con helado Tus frutas favoritas, hoy tendrá Con bananas a mezclar, dulce y suave no tienen par Para mí, sírvelo, qué buen sabor Yo quiero, frutas, frutas, con helado, con helado Tus frutas favoritas, hoy tendrá Un helado muy frutal, ideal para refrescar Y qué calor siento yo, comiendo helado hay diversión La cereza vamos a probar, algo nuevo a crear Para mí, sírvelo, qué buen sabor Buen sabor, buen sabor Frutas, frutas, con helado, con helado Muy fresco y frutal, cuando el sol caliente está Yo quiero, frutas, frutas, con helado, con helado Tus frutas favoritas, hoy tendrá En Lelupi, informe, estás, las cosas crecerán Lelupi City Farm